Unas sacudidas no te matarán, niño, a menos que aumente el viento. Dile al manojo de tornillos que se guarde su opinión. Estoy segura que todo está bajo control. Claro que está bajo control, pero es algo complicado. Bien, resistan, resistan, resistan. Aterrizaje perfecto. Gris y lo hizo de nuevo. Sí, pero aún hay interferencia en las comunicaciones. Me tomará tiempo restablecerlas. Buscaré señales de Córdoba entre tanto. Bien, te contactaré cuando arregle esto. Gracias. Gracias.